En la Asociación Casa de la Juventud en Pérez Celedón se encuentra abierta la matrícula para todos los interesados en sacar bachillerato por madurez. Este proceso se llevará a cabo hasta el próximo 17 de noviembre. Estará abierta estos dos meses para que puedan venir y matricular. Lo que es igual es un programa, más que todo como lo vemos, un enfoque social, porque el programa de bachillerato por madurez son millones de personas las que han pasado por acá. En la convocatoria pasada ahí teníamos alrededor de cientos de estudiantes que básicamente están concluyendo que les falta alguna materia y concluyen sus estudios, los dejan realizarse en la vida, para poder seguir adelante, lo que son carreras universitarias y todo. Como parte del apoyo que se da están las clases, las cuales se comenzarán a impartir a partir del 13 de noviembre. Estas lecciones tienen un costo para el pago de los docentes. Ahí con lo que son todas las materias de bachillerato, lo que son, como le comentaba también, ellas sí tienen un costo, pero si lo vemos así es un costo simbólico, lo que son 5.000 colones de la matrícula y 15.000 colones por cada una de las materias. Y son alrededor de 16 lecciones, de dos horas cada una de las lecciones. Igual en horarios nocturnos, donde las personas igual no importa que trabajen o que tal vez reciban algunas otras cosas en el resto del día, se pueden venir a estudiar, después de las 5.30 a la tarde, 7.30 a la noche, que pueden venir a recibir las clases. ¿Dónde y cómo se hace el proceso? Igual pueden hacerlo por medio del Facebook de la Casa de la Juventud, ahí pueden enviar su mensaje y hacer cualquier consulta, o igual directamente al número telefónico de las oficinas, que es el 2771-1437, y ahí con muchísimo gusto se les va a estar dando cualquier información o cualquier duda o consulta que tengan, con muchísimo gusto se les va a atender. ¿Los pagos dónde se realizan? Lo que son los pagos sí lo van a hacer directamente acá, igual lo que son los pagos es directamente muy accesible, que si las personas pueden venir ahorita en un periodo de matrícula, pueden pagar lo que es la matrícula y la mitad de cada una de las materias que van a llevar, y la otra mitad, igual ya es una relación que van a tener directamente con la asociación y van a ser estudiantes de nosotros, entonces ahí puede ser accesible en esas formas también. La Casa de la Juventud está ubicada en San Isidro del General.